Después del encuentro con el sector transportador y el alcalde de la ciudad donde se asumieron compromisos y se establecieron mesas de trabajo, el balance de la primera de ellas fue positivo, según los representantes de las cooperativas de taxistas de la ciudad. Hemos hecho unos acuerdos en la primera mesa de trabajo, tratamos el tema del transporte ilegal y del transporte no autorizado, se sacaron unas conclusiones muy buenas en la mesa de trabajo, por ejemplo los operativos, el trabajo que vamos a hacer para incrementar el número de agentes que hace mucha falta, el compromiso de las empresas en capacitar sus conductores, en hacerles seguimiento y algo interesante que se dio. Se va a crear el centro de información de los conductores, para hacer control sobre ellos y para pulir un poco más o restringir un poco más la cantidad de conductores, que sean los que verdaderamente están y para que estos conductores no sean tan volátiles y tengan una estabilidad laboral. Con el incremento de los controles y operativos, la Secretaría de Tránsito intentará poner freno al incremento del transporte ilegal. El compromiso de parte de la Subsecretaría Operativa y de nuestra institución fue presentarles el día miércoles, el día miércoles 16 de marzo a las 3 de la tarde, presentar nuestro plan de acción para hacer respetar el anillo vial, pero de igual manera también les hicimos hincapié en que vamos a aplicar todo el rigor de la norma para lo que es la prestación del servicio de taxi colectivo y para el servicio pirata que se está prestando a nivel de vehículos particulares. En este sentido, según el representante de los taxistas, el incremento de la piratería es alarmante. Y en los carros particulares que están prestando el servicio, sobre todo en los centros comerciales y en los supermercados, habíamos iniciado con dos y tres, ya estamos cercanos a los dos mil. Eso es lo que nos llevó a hacer estas mesas de trabajo, a hablar con el alcalde, el día sábado tuvimos una reunión con el señor alcalde y a tomar unas decisiones que convengan no solamente a la comunidad transportadora, sino también a los usuarios. Dentro de los compromisos de los taxistas está el respeto a las tarifas y prestar un buen servicio. Así mismo se piensa en la implementación del taxímetro. Eso daría equidad. Irían, ¿cierto? Manejaríamos también lo de las calles, las obras, para que haya más movilidad. Las empresas nos hemos comprometido hoy en algo muy importante, la capacitación y el seguimiento del conductor. Inclusive, nos hemos comprometido que internamente, de acuerdo a nuestros estatutos, vamos a seguir un proceso disciplinario a todos los conductores que infligan la norma. Y dentro de eso está el cobro exagerado de tarifas. El pago de la seguridad social será afrontado en una nueva mesa de trabajo.